Amigos nuestros, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué placer enorme saludarles a esta hora de la mañana. Estamos por acá por la calle Rodolfo Robles de la zona número 3 de nuestra metrópoli altense Quetzaltenango. Lo que yo quiero es que vean la cantidad y la variedad que tiene en este caso la actividad que se realiza acá en La Democracia, zona 3 de Quetzaltenango. Vean cómo está el movimiento de acá, cómo se encuentra principalmente el mercado La Democracia. Algunos negocios cerrados, pero ya al ratito van a abrir porque tipo 7 de la mañana se mueve todo acá. Y exactamente son 7 de la mañana con 23 minutos en todo el territorio a nivel nacional. Así que amigos nuestros, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué placer enorme saludarles a esta hora de la mañana. Acá pueden ver ustedes cómo se encuentra prácticamente el movimiento de acá, justamente este viernes se celebra acá en San Nicolás. Hoy se celebra entonces, ¿qué viernes es la que se está celebrando o se va a celebrar acá en zona 3 de Quetzaltenango? Pues posiblemente sea el sexto viernes. Esto podría ser de esta manera. Así que mis amigos, esta es La Democracia, zona número 3 de Quetzaltenango. Vean cómo está el movimiento. Luego nos metemos acá justamente sobre la 16 avenida. Y vean cómo está el movimiento acá de venta de todo tipo de productos. ¿Por qué quisimos nosotros que estuvieran acá viendo? Pues escuchen también la música. ¡Qué belleza se llama San Bartolo! Muy bien, esta es La Democracia, zona número 3 de la metrópoli altense Quetzaltenango. Y claro, vamos a redondear por acá porque queríamos que vieran un momentito. O vamos a seguir mejor alargando nuestro paso allá rumbo a todo lo que es democracia. La 17 avenida, vean, la venta de frutas, las huacheñas, así le llaman a las señoras vendedoras de acá justamente de Retaluleu. En una parte donde se siembra mucha fruta, vienen ellas y se les llama huacheñas. Vean la gran cantidad de mercadería, mercadería también que se queda tapada. Y por supuesto, verdura de mujeres del llano del Pinal. En fin, vean, gente que trabaja desde horario desde las 5 de la mañana, 6 de la mañana. Y también tipo, ya, 7 de la mañana donde comienza ya el movimiento más fuerte. En fin, que es un movimiento lindísimo acá. A través de suceso informativo, nosotros se los damos a conocer. Vamos a tratar de agarrar un poquito más recta la vía, a efecto que ustedes puedan darse cuenta cómo se encuentra el movimiento acá, justamente acá, en calle Rodolfo Robles, de la zona número 3 de la metrópoli Altense, Quetzaltenango. Vean el tráfico acá, en este lado, lado izquierdo de nuestra pantalla. En este momento nos hemos tenido que meter acá, justamente en la calle Rodolfo Robles, para poder pasar. Vean cómo se encuentra, de verdad que es increíble la gran cantidad de tráfico, pero es así. Seguimos acá, entonces, sobre la 16 avenida de la zona número 3 de Quetzaltenango. Se nos fue un poquito a la cámara adelante, no pudo sostenerse a la cámara, porque, pues, se resbala bastante. En fin, vamos a ver acá, si tenemos un mejor audio. Oigan, qué música, mis amigos. Bueno, seguimos avanzando acá, entonces, a través de suceso informativo, donde todo lo que se dice es verdad. Bueno, vamos acá sobre la 16 avenida, zona número 3 de Quetzaltenango. Y claro, el objetivo es tratar de hacer las cosas de la mejor manera. Muchas gracias por estar acá, con nosotros presentes, en suceso informativo. Ahora vamos a cruzar en la calle, que era la más silenciosa, fíjense ustedes, la primera calle, de la zona número 3, de la metrópoli atense, Quetzaltenango. Así que aquí vamos, entonces, amigos nuestros, de suceso informativo. Aquí vamos con la mejor información y, sobre todo, esperando que ustedes la pasen muy bien. Ya vamos a llegar, ya estamos sobre la 15 avenida y ya vamos a llegar justamente donde está el teatro municipal, donde se realizan muchas actividades importantes a través de suceso informativo. Muy bien, pues aquí estamos, entonces, saludándoles a ustedes, deseándoles todo tipo de éxitos acá en Primera Calle y que se le llama también Calle Cajolá. Esta era la calle más silenciosa, pero ahora de silenciosa ya no miran ustedes porque en todos lados buscamos nosotros, los conductores, donde evacuar justamente la dirección que tiene que ser. Así que vamos acá, trasladándonos sobre la 14 avenida A. Así es. Y acá, pues, vamos avanzando, amigos nuestros. Acá está el teatro municipal de la metrópoli atense, Quetzaltenango. Así que muchas gracias, entonces, por estar en nuestra sintonía. Hasta pronto, les dice Leopoldo Hernández.